Con una persona como la que está al frente de la corporación y el entusiasmo que existe entre todos en mí La que es el barranco de Goyadeque, ¿no? Más bonito que el casco de Agüímez Pueblo y que el casco de Ingenio Pueblo, ¿no? Yo que el pueblo, digamos, cuando voy a Arinaga, es que ya no tengo punto de referencia en Arinaga, tengo que montar Y eso, ¿qué casa era la que estaba allí? ¿Qué? De poquitas casas que había en Arinaga, ahora, aquí no digamos el cruce de Arinaga Es decir, que el municipio de Agüímez ha crecido una barbaridad Sobre todo Arinaga, Arinaga es que no lo conoce nadie Ser pintor por mi tenacidad, por mi voluntad Pero mi padre difería mucho de mi deseo de ser pintor Siempre me decía que esto era una allangada, que había cosas más importantes Que estudiara, que jugara, que un pintor Porque prácticamente antes la idea del pintor estaba muy convencionada Muy relacionada con una vida de bohemio, de gente que no le gustaba mucho trabajar Cuánta amargura y dolor Cuánto el sol se va ocultando Y se muere lentamente Y cruza un alma doliente Y en el atardecer Llegó en la plaza de mi gente Llegó en su alma repentida Un dolor muy lejos de esta vida Se fue en su queja timidamente Y en una noche callada Se oye un canto de dolor Un alma triste y perdonada Toda de blanco Cantar la muerte Yo buscaba en los puertos Dos esperanzas Y encontré aguas Casas viejas Barcos podridos Y un amigo entrañable Que me habló de un lugar maravilloso Lleno de sensaciones volcánicas Me habló de los pies calientes de su gente Del grito ausente de sus amigos En las noches en vinagrada De las cantinas costeras De un Cristo grande Marinero hambriento de praderas Él me hablaba de barcos De redes y de carcias Yo le hablé de la pampa De las flores De los árboles Los caballos para él Tenían el mismo halo de mito Que poseían las aves marinas para mí Un día me dijo Todo el mundo habla de volver a su casa Pero la casa de todo el mundo es hipotética Yo creo que lo único real en el mundo Es mi casa Mi casa es un archipiélago entero Una casa concreta Infinita A donde mires Es tu gente A donde vayas Es tu casa Marinero irredimible Cantor Guitarrero Pinero Me contaba cuando iba con la centuria En vinagrarse Y me hacían gracia sus expresiones Tan típicas Tan folclóricas Un hombre que no se dejaba influenciar Por nada de lo que había visto Otro día me dijo Hermano Pues he escuchado folía Pero no conoces la folía Como no conoces los aires de mi tierra Como solamente has escuchado la música de mi tierra Bueno Quizás haya sido un poco cruel conmigo Pero tenía razón Él me hizo conocer la folía Al Cristo del navegante Señor de esta tierra mía Quiero cantar mi plegaria Al sonco de una folía Al sonco de una folía Quiero cantar mi plegaria Al sonco de una folía 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 Cuando volvimos a vernos fue a mediados del verano Era cuando él vivía Cuando se sentía identificado con la naturaleza Porque no concebía el frío Me dijo que era hijo de un volcán Qué bonito era estar así Hasta las tres o cuatro de la mañana Sentados en una terraza Conversando como solíamos hacerlo cada día O escuchando esa guitarra tan pequeñita Y con ese sonido tan profundo Esa guitarra canaria Que le llaman el TIR Cuando nos agarramos la última curda Estuvimos prácticamente dos días y dos noches sin hablarnos Hasta que a último momento Como obedeciendo un mandato telúrico Nos lanzaba Yo empecé a cantar cosas de mi tierra Y él me hizo escuchar una folía Una última folía Al día siguiente aquel amigo mío Aquel amigo entrañable Tenía las manos blancas y frías No sé si tenía los pies calientes todavía Canariote Por esos momentos vividos Por esos recuerdos bonitos Por todo ese cúmulo de sinceridad Yo también Te tengo una folía Una última folía Gracias por ver el tema ¡Aplausos! Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Me gusta el sol y la mujer cuando llora, el buen cigarro y la guitarra española. Abrir las puertas y también las ventanas y el mar mojándome los pies. Me gusta el vino tanto con flores y los amantes, pero no los señores. Me gusta ser amigo de los ladrones y las canciones en francés. ¡Suscríbete! 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 Me gusta estar tirado siempre en la arena O en bicicleta perseguir a Mariela Y todo el tiempo para ver las estrellas Con María Elvira en el brigado Después de andar las maravillas del mundo No hay nada como regresar a tu patria Y disfrutar la libertad que mi gente Tan caro tuvo que pagar No soy de aquí, ni soy de allá No tengo edad, ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad No soy de aquí, ni soy de allá No tengo edad, ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad No soy de aquí, ni soy de allá No soy de aquí, ni soy de allá No tengo edad, ni por venir No soy de aquí, ni soy de allá No soy de aquí, ni soy de allá No soy de aquí, ni soy de aquí, ni soy de aquí No soy de aquí, ni soy de aquí No soy de aquí, ni soy de aquí, ni soy de aquí No soy de aquí, ni soy de aquí Y construyo ventanas fabulosas Llenas de luz, de magia y de color Y convocó al duende de las cosas Que tiene mucho que ver con el amor En los demás al verlo pandilloso Cundió la alarma, se dictaron normas No vaya a ser que fuera un contagioso Querer vivir feliz de aquella forma La conclusión es clara y contundente Lo condenaron por su chifladura A convivir de nuevo con la gente Vestido de cordón Por construir castillos en el aire Apleo sol con nubes de algodón Y por llegar a donde nunca nadie Pudo llegar usando la razón Y por abrir ventanas fabulosas Llenas de luz, de magia y de color Y convocó al duende de las cosas Que tiene mucho que ver con el amor Acaba con la historia de esta idiota Que por ser libre por el aire libre Quiso volar igual, igual que las gaviotas Pero eso es imposible ¿O no? Vamos a volar Vamos a volar Vamos a volar Vamos a volar Y por abrir ventanas fabulosas Llenas de luz, de magia y de color Y con volar Y con volar A ver que de las cosas Que tiene mucho que ver Hasta el borde de la copa de champa Es la noche de parras y alegría Mi dolor, de viento, quiero hablar Es la última parra de mi vida De mi vida, muchachos que se van Mejor el bicho, se ha ido atrás de aquella Que mi amor, nunca subo por estar Yo la quise, muchachos, y la quiero Y jamás yo la podré olvidar Hoy me borrando por ella Y ella quién sabe que alá Eche box o pa' champán Que todo mi dolor Bebiéndolo de ahogar Y si la ves, amigo, fíjale Que ha sido por su amor Que mi vida se apagó Música 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 Yo la quise muchacho si la quiero Y jamás yo la podré olvidar Hoy me borracho bella Y ella quien sabe que hará Eche de abogado vaya a un par Quiere nodo ni dolor Bebiéndolo de ahogar Y si da la pena Amigo, dígale Que ha sido todo el suelo Música Cuando el sol y la muleta Van a mi hermoso Viva el cuarto doble día Que ha de ser a la tragedia Viva el cuarto doble día Viva el cuarto doble día De flores, de arruincho fiesta Queda el recuerdo Cuando ya me ruedo La corrida del peñón Viva el cuarto doble día 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 ¡Gracias! 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 Música 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 Música